Lily cree haber encontrado el amor verdadero con Ryle, pero tras un incidente doloroso, afloran traumas del pasado y debe decidir si solo el amor salvará su matrimonio, incluso cuando su primer amor regresa. Pónganse cómodos amigos míos que este es el resumen de romper el círculo. Esta historia nos presenta a Lily Bloom, quien regresa a su ciudad natal. Su padre Andrew ha fallecido, por lo que Lily llega para consolar a su madre, Jenny, juntas asisten al funeral, pero cuando Lily está a punto de pronunciar unas palabras por su padre, lo entiende, no hay nada que decir sobre el sujeto y se marcha. Más tarde Lily se muda a Boston, sube a la azotea de su edificio donde otro hombre, Ryle Kincaid, sale y tira una silla con frustración. Tan loco ese pata decimos todos, luego ve a Lily y se acerca a ella, ya que está sentada junto al balcón y eso lo pone nervioso. El par termina charlando, Ryle dice que es neurocirujano y nuestra amiga le cuenta que está abriendo una floristería. A medida que pasa el tiempo, así rapidín nomás, ambos comienzan a ser más abiertos entre sí y Ryle le dice a Lily que quiere tener sexo con ella. Nuestra amiga menciona que perdió su virginidad con un chico sin hogar en la escuela secundaria, aunque aclara que él estaba desplazado. También dice que no tiene relaciones casuales ya que es la chica que llevas a casa para presentarla a mamá. Aún así Ryle estuvo a punto de besarla, hasta que recibe una llamada del trabajo. Esto provoca que se separen y Lily indica que probablemente no se volverán a ver. Un flashback a mediados de la década de 2000 muestra a una joven Lily preparándose para la escuela. Mira por la ventana y ve a Atlas, el chico sin hogar, mientras hurga en la basura en busca de comida. Más tarde ese día, Lily compra comida para el chico y la deja fuera del edificio donde está ocupando. Al día siguiente, él le agradece y ella lo invita a su casa mientras sus padres están afuera para que pueda ducharse, lavar su ropa y usar algo de ropa de su padre. Lily y Atlas luego miran la televisión y comienzan a desarrollar una atracción mutua. Meses después, en el presente, Lily se prepara para empezar a arreglar la floristería después de que le entregaran las llaves. Cuando de la nada, una mujer llamada Alisa ingresa a la tienda después de ver el letrero de Se busca ayuda. Lily y Alisa rápidamente se hacen befis y Lily contrata a Alisa en el acto, así que sin más, arreglan el lugar antes de abrir finalmente el negocio. Cuando las damas abren, Alisa invita a su esposo Marshall junto a su hermano, que aquí te caes para atrás porque resulta ser Ryle. Él y Lily tienen una reunión un poco incómoda, pero Ryle comienza a intentar perseguirla a partir de allí. Le envía flores y mensajes y cuando pasan el rato con Alisa y Marshall, Ryle acompaña a Lily a su casa. Ella parece un poco molesta, pero él le dice que la dejará en paz después de un besito. Lito ya que insiste, le dice Lily. Le da su beso antes de que decida caminar a su casa sola. Otro flashback muestra a Lily con Atlas trabajando en su jardín. Él menciona cómo escuchó al padre de Lily abusar de su mamá la noche anterior, algo que según Lily sucede a menudo. Atlas sin más, la sostiene en sus brazos. Alisa y Marshall organizan una fiesta a la que asisten Lily y Ryle. Aquí todo tranqui por la velada, hasta que regresan a su apartamento y se gana con su beso. Lily lo vuelve a parchar y le reitera su posición de que no tendrá relaciones sexuales con Ryle, ya que no está en una relación. Entonces, para evitar su molestia, solo se cambia de ropa y le da a ella igual una muda para dormir. A la mañana siguiente, Alisa los ve en su apartamento antes de que aclaren que no hicieron el delicioso. Y Ryle le pide oficialmente que Lily empiece a salir con él. Sí, no hay que buscarle las dos colas al perro. Lily acepta y después de algunas citas más, comienza a enamorarse genuinamente del men. Otro flashback muestra a Lily y Atlas en el autobús. Mientras escuchan a unas chicas engreídas comentar que Atlas no tiene casa o huele mal, y que quizá Lily debe estar contagiéndose de alguna enfermedad. Lily hace que Atlas se ponga de pie para poder besarlo delante de todos. ¡Fija! ¡En tu cara chivola! Esa tarde en su casa, Atlas le pregunta a Lily si lo besó porque quería o para fastidiar a las chicas. Y ella responde que es porque quería. ¡Madres que se mete en otro chapetón! Pero todo se interrumpe cuando escucha que su padre ha llegado a casa. Lily le presenta a Ryle a su madre en un restaurante llamado Roof. Y para sorpresa de Lily, y para todos los que no leyeron el libro, el camarero y dueño del restaurante no es otro que el mismísimo Atlas. Este habla en privado con Lily para que puedan ponerse el día. Y sí, de una vemos como si le dolió tantito a Atlas, ya que finge estar saliendo con una tal Cassie. Y bueno, por el lado de Lily, ella quedó más que feliz por volver a ver a su viejo amigo. Más tarde, Lily y Ryle salen con Alisa y Marshall, y estos dos últimos anuncian que van a tener a una bebé. Mientras celebran, Alisa menciona que ella y Ryle tenían un hermano mayor llamado Emerson, pero murió cuando eran niños. En su apartamento, Ryle está preparando unas tortillitas para Lily, cuando le pregunta sobre un tatuaje de corazón que tiene en el hombro. Sin más, ella dice que fue algo estúpido que se hizo en la escuela secundaria. ¡La tortilla, hermano! ¡Comienza a quemarse! Por lo que hace que Ryle intente resolver. Lily le da un guante de cocina, pero el muy pelotudo mete la mano en el horno caliente, lo que hace que accidentalmente le dé un codazo a Lily en el ojo. En su angustia, también de casualidad golpea a Ryle contra el video roto, lo que hace que se corte la mano. Ambos se disculpan profundamente, pero Ryle lo siente más. La pareja va a encontrarse con Alisa y Marshall en Roof para consternación de Lily. Ella se maquilla para ocultar su ojo morado, pero aún se nota. Si bien puede hacerlo pasar como un accidente ante sus amigos, a Atlas no le parece para nada lo que ve, y confronta a Lily cuando se va al baño. La mujer defiende a Ryle diciendo que no fue intencional, pero después de que salen, los hombres entran en una calorada pelea, antes de que Atlas le grite a Ryle que se vaya de su restaurante. Un último flashback nos muestra a Lily y Atlas después de haber tenido el delicioso por primera vez. Se escucha a Andrew golpeando la puerta hasta que la abre. Ese huevón aquella vez golpeó a Atlas tan fuerte que el chico terminó en el hospital, y esa fue la última vez que Lily lo vio antes del presente. Atlas visita la floristería de Lily para intentar disculparse con ella por la pelea. Dice que intentó presentarse antes, pero se echó atrás cuando vio que Ryle ya estaba ahí. Eso sí, le deja a Lily su número en una tarjeta en caso de que lo necesite. Más tarde en una charla íntima, Lily habla con Ryle sobre cómo su padre solía abusar de su madre, lo que lo hace sentir aún peor por el accidente de la cocina. Después de reafirmar su amor mutuo, pues ¿por qué no? Hacen otro frutifantástico. Al tiempito nomás, Alisa da a luz a una niña, y Ryle le propone matrimonio a Lily en la habitación del hospital, lo cual ella acepta. Se casan rápidamente, y Jenny expresa su decisión por teléfono por no haber sido invitada a la boda. Lily escucha que algo se cae, y va a la habitación para encontrar que Ryle arrojó una lámpara al suelo después de encontrar la tarjeta con el número de Atlas. Mientras ella le asegura que no pasa nada entre ella y su amigo, Ryle comienza a salir furioso y baja las escaleras. Lily intenta detenerlo, pero él la agarra del brazo y la arroja sin asco, dejándole inconsciente. Lily se despierta con un corte en la cabeza después de que Ryle le dice que se resbaló, ya que aparentemente no recuerda lo que sucedió. Más tarde a Lisa le muestra a Lily que la floricería ha sido mencionada en una revista de los 10 mejores negocios nuevos de Boston, con la tienda en el puesto número 7 y el restaurante de Atlas en el número 1. En casa, Ryle le lleva la revista a Lily para señalar la sección donde se menciona a Atlas, lo que la obliga a leer su entrevista. En ella, Atlas afirma que Roof fue creado e inspirado por su amor por Lily, lo que no se nombra, pero Ryle sabe que es ella. Atlas menciona una talla que hizo en un árbol como tributo a Lily, lo que explica el tatuaje en su hombro que Ryle mencionó. La vaina se pone aquí más horrible ya que Ryle está descontrolado e intenta abusar el muy maldito de ella. Y después de fuertes forcejeos, Lily sale corriendo del apartamento. Lily va a Roof, donde Atlas ve que está angustiada e inmediatamente sale a ayudarla. La lleva al hospital donde Lily se entera de que también está embarazada, y más tarde Atlas la lleva a su apartamento, donde de paso Lily se da cuenta de que él no está saliendo con otra mujer como dijo anteriormente. Atlas también bota un dato horrible mientras charlaban, ya que cuando eran jóvenes, este le admite a Lily que cuando lo encontró en la casa al otro lado de la calle, él estaba yendo a ese lugar para quitarse la vida, hasta que vio a Lily en la ventana de su dormitorio y no pudo hacerlo. Después de que ella le trajo comida, sintió que le salvó la vida. Sin más, y con toda esta revelación, Atlas lleva a Lily de regreso a casa y le dice que la encuentre cuando esté lista para enamorarse de nuevo. Lily luego habla con Alisa sobre lo que sucedió, y su amiga está increíblemente herida por lo que su hermano hizo. Así que ya que andaban por ahí, Lily le pregunta a su amiga qué le pasó al hermano mayor fallecido. Ella revela que cuando eran niños, Rale y Emerson estaban jugando a los vaqueros, cuando encontraron un arma en la habitación de su padre. No se dieron cuenta de que estaba cargada, y pues de casualidad ya saben quién acabó con quién. Su mejor amiga le deja aún así un ultimátum. Rale podrá ser mi hermano y todo lo que quieras, pero si regresas con él, se acabó mi amistad. Al pasar los meses, Lily se muda a una nueva casa mientras se prepara para el nacimiento de su hija. Jenny la ayuda a arreglar las cosas y a construir una cuna. Rale la visita con la intención de ayudar, pero también le ruega a Lily que regrese a su apartamento. Finalmente da a luz con el huevón ese presente, y nuestra protagonista decide llamar a la bebé, Emi, en honor a Emerson, pero al mismo tiempo le pide el divorcio. Mientras él intenta hacerla cambiar de opinión, ella dice que esta decisión es por el bebé, para que nunca vea lo enojado que puede ponerse Rale. Finalmente, él cede y está de acuerdo antes de salir de la habitación. Lily luego le dice a su niña que el ciclo de abuso se detiene ahora, afirmando, termina con nosotras. Más tarde, Lily lleva a su pequeña con Jenny a visitar la tumba de su padre. Con el paso de los años, Lily sigue dirigiendo su tienda y criando a Emi. Durante un viaje a la ciudad, nuestra amiga se encuentra nuevamente con Atlas, y pues después de confirmar ambos de que no están saliendo con nadie, se dé a entender que continuarán su relación. Y hemos llegado a la parte final del video. Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Dinos qué te pareció esa película. ¿Te gustó o Nel? Comenta de verdad si te gustó firme, comenta, porque siempre te estamos leyendo. Y pues ahora sí, sin nada más que decir, yo soy Elsin Urbina y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión.